¿Qué es la propuesta de la guerra? La India, Modi, el Papa Francisco los Tres, para no sólo conseguir la paz en Ucrania y llegar a acuerdos, sino conseguir una tregua de seis años sin confrontación en el mundo para que las economías se recuperen y no se siga afectando a los pueblos. ¿Esto se podría promover ahora que van a haber reuniones en la ONU, que van a ir jefes de Estado? ¿Quién nos representa a nosotros va a llevar esa propuesta? ¿Qué es la propuesta de la guerra?